Para ti, Carla Sofía Si pudieras imaginarte cuánto he ganado con perderte Si supieras por un instante que bien me siento con no verte No vendrías hoy a decirme que no has dejado de quererme Lo siento mucho por ti, llévate todo y vete Yo creí hasta hace poco que sin tu amor iba a morirme Que me iba a faltar el aire, tragar la tierra o volver loca Pero todo fue diferente, la vida ha vuelto a sonreírme Lo siento mucho por ti Llévate todo y vete Llévate tu cariño lo más lejos de aquí Llévate lo que quieras y de verdad te vas Llévate hasta las cosas que alguna vez te di Llévate todo y vete Llévate tu cariño lo más lejos de aquí Llévate lo que quieras y de verdad te vas Llévate hasta las cosas que alguna vez te di Llévate todo y vete cartitas ni flores, porque no voy a cambiar, aunque me ruegues, aunque me llores. Si de verdad te vas, llévate todo y vete, si de verdad te vas, llévate todo y vete. Tú no sabes cuánto he ganado con perderte, así es que llévate el carro, la mascota, mi peluche, llévate lo que quieras, pero vete. Si de verdad te vas, llévate todo y vete, si de verdad te vas, llévate todo y vete. Te lo dice, Carla Sofía. Si de verdad te vas, llévate todo y vete, si de verdad te vas, llévate todo y vete. ¡Gracias!